El gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, informó que de acuerdo con el análisis de los casos por COVID-19 en Jalisco, va bajando el ritmo de contagios, lo cual podría causar que cerremos la semana sin que se implemente el botón de emergencia. Pero la ciudadanía no puede confiarse, deben de seguirse cumpliendo las medidas de sanidad y salubridad. La lógica de la apertura económica, abrimos las playas y no subieron los contagios ni subió la hospitalización, se cuidaron los protocolos, los hoteleros se comprometieron y hoy Vallarta es un destino seguro, es un destino que está haciendo bien las cosas. Resaltó que Puerto Vallarta es un destino seguro que cumple con las medidas de sanidad y los resultados serán mejores, toda vez que no ha habido una alza de casos por coronavirus pese a que están abiertas las playas. Hemos dicho hasta el cansancio que el botón de emergencia, este mecanismo que diseñamos para usarse en caso de ser necesario para regresar a las medidas de confinamiento, no lo aprieta o no lo activa el gobernador. Muchos imaginan que yo tengo mi botón para hacerle así, pero el botón lo aprieta la ciudadanía. Si la gente hace su trabajo, no vamos a tener que volver a parar. Cabe destacar que Alejandro Guzmán Larralde, coordinador del Gabinete Económico del Gobierno del Estado, confirmó que si se llegara a apretar el botón de emergencia, se va a restringir el horario de la actividad comercial de seis de la mañana a siete de la noche, por lo que a las siete de la noche se estaría deteniendo todo, comercios, la industria, los servicios e incluso el transporte público para que las personas se vayan a sus casas. Indicó que los fines de semana sería una ampliación de esta suspensión nocturna y no funcionaría nada, ni plazas, centros comerciales ni las tiendas de gran formato. Solo estaría abierto el sector salud, clínicas, tiendas de conveniencia, gasolinerías, ajustadores de seguros, es decir, lo básico. Para CPS Noticias, Brenda Beltrán.